Música 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 Começou boa em Capitão Tá boa Capitão está gostando da fé? Tô Mas é pra mim que está faltando É muito menino Mas eu vou contar Para mí, traje tantos meninos, pero no está faltando más. A su esposa es igual a mi, ¿no? Yo voy a contar aquí, para recortar todo. ¿Voy aquí que está faltando algún? ¿Y el rey no es un? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.